En esta ocasión llevo más de 35 años que he ido a Garrovillas, es el pueblo más bonito de España, tenemos una plaza maravillosa, sobre todo la directiva, el alcalde, toda la gente es maravillosa y estos todos, todas no agarran a ninguna en toda España. En esta ocasión, invito a toda la gente de esta provincia, cada vez llamadas, es una maravilla, los disfrutamos muy de gusto y sobre todo, fuerte aposo para esta gente de Agorpa que han venido aquí a Garrovillas precisamente, fuerte aposo para la gente de Agorpa, han venido muchos de Agorpa y seguirán viniendo de todos los pueblos de España, Garrovillas única. Y doy un corte aposo desde Sarabán que son infinitos, para que cada año somos más de aquí en una rodilla, fuerte aposo para este plazo, para la directiva, alcalde y sobre todo, Garana, eres un rey, lo haces de maravilla, fuerte aposo para todos vosotros y a seguir en la fiesta. ¡Oye, un abrazo! ¿Qué tal os ha parecido la canción del verano que ha cantado? Un poco rara, es un poco rapero. Es que se va mal por el rapeo el tío, es. Vamos a darle una segunda oportunidad, para todos ustedes, Francisco. Que quiero que sigáis disfrutando de las vacaciones, nos quedan pocos días, pero nos seguimos aquí. Este hombre es un muslo, este hombre es una que se sabe aquí, esta orquesta tiene que seguir, es un profesional. Por supuesto que tienen que estar con vosotros, son grandes profesionales y es muy bueno. Fuerte aposo para él porque es un gran profesional. Adiós chicos, hasta la próxima Y siga Peña en Agosto Adiós chicos, Algofa, Canana Os quiero a todos Bien, ese fuerte aplauso para Francisco Pero quedas un momento conmigo Porque yo solo tengo que objetar una cosa Que yo soy un monstruo Pero tú también eres feo, o sea, las cosas como son Pero vamos a escuchar la opinión que tiene de ti Risto ¿Por dónde es Risto? Risto me jode Hola, ¿qué tal estamos? Buenas noches, Garrovillas Buenas noches Francisco, por favor, colócate que te ven en casa al lado del calvo ¿Qué pasa, Risto? Buenas noches, Carlos ¿Qué monstruo le hemos cogido aquí a Francisco? Yo te digo, vaya programa más aburrido No, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un poquito de raperos, ¿sabes? Si, no, ya, si los raperos también mueren Es un libro que escriben ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, mucho! ¡Ya, para! Bien, buenas noches, Garrovillas ¡Ay, algarro, vi, ay, algarro, va! Francisco Risto Francisco Que te calle, que te calle, que ya has hablado mucho Sé que es muy duro, Risto Sé que es muy duro Voy a ser duro, Francisco, porque lo mereces Y sabes que te quiero, Risto Yo también te quiero, Francisco Y no te voy a dar dos besos Sí, pero voy a dar, tío ¿Qué labia tiene? Anda, pasa Anda, pasa Tiene una labia Ese fue un aplauso para Francisco Fue un aplauso para Risto Que me ha dejado sin palabras, Risto La tienes todas, eh Soy un monstruo de gracia Exacto, ¿no? Muchas gracias Gracias por lo que tengo Tío, macho Lleno de palabras El próximo año que me hiciste aquí Que quiero que voy a estar Sí, vamos a estar Y me gusta mucho Gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Qué bien todos Oye, que me encanta la orquesta Así que como lo habéis currado A lo que yo soy el álbum Cada vez venid de más vuelos Cada vez, soy maravilloso De verdad, muchas gracias Porque hacéis una fiesta estupenda De verdad Que fiesta más maravillosa Viva el alcalde De la comisión De las peñas De verdad, soy maravilloso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Carlos Gracias por venir aquí Gracias, muchas gracias Por haberme ido también También me pagaron El viaje de avión Que te disparo